¡Suscríbete al canal! Octavio, un placer saludarte en este arranque completo. Ya no podemos ir de inicio. Ya estamos bien encarrerados en enero. Hay muchos temas que evidentemente hemos venido platicando. El día de hoy no será la excepción porque yo he escuchado últimamente temas de nearshoring, de cómo estás moviendo tus importaciones, crecimiento económico y empresarial. Y sí, efectivamente, eso está hoy en boga. Y no podemos dejar de mencionar que para esos efectos el T-MEC juega un papel muy importante. Yo lo conocí como Telecán, ya me vas a explicar cómo fue esta transición, pero ¿qué te parece si nos lo explica nuestra invitada? ¿De quién? ¿Qué crees? Preparamos una cápsula, nuestra producción como siempre, luciéndose en 54321. ¡Ahí! El día de hoy, entre empresarios, contaremos con la presencia de Teresa González, que cuenta con una licenciatura en Comercio Exterior por el Instituto Politécnico Nacional y una maestría en Logística y Defensa del Comercio Internacional por la Universidad de la Salle. Con 23 años de experiencia basada en Comercio Exterior y Aduanas, ha cubierto varios rubros dentro de la propia industria, como médica, aeroespacial, automotriz, maquila, manufactura y de servicios. Actualmente participa activamente en diversas cámaras y asociaciones. Entre ellas se destacan Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Querétaro, Asociación de Mujeres Aduaneras, y ha sido reconocida por la revista Reino Aduanero como una de las mujeres más influyentes en el comercio exterior en México. Acompáñenos a conocer su gran historia y trayectoria dentro del comercio exterior. Bien, mi querido Salvador, ya lo viste, Tere González is in the house, especialista en comercio exterior, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tere, un placer, muchas gracias. Tere, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bienvenida a Entre Empresarios, es un gusto tenerte por acá. Gracias. Es, este, pues bueno, un programa como ya te habíamos platicado, enfocado para empresarios como tú, como Salvador, un conductor que soy yo. Nos vengas a contar sobre tus experiencias. Ya le habíamos dado un cue, mi querido Salvador, sobre temas de T-MEC. Así es. Este hilo conductor. Hemos hablado de nearshoring en este espacio, la importancia que ha tomado, lo relevante que es hoy día, tanto el tema como nuestro país. Correcto. La posición geográfica que ocupamos nos pone en una posición privilegiada. Así que, mi querido Salvador, pues te paso la palabra, porque tú ya tienes como ahí una idea de cómo le vamos a ir arrancando al tema del día de hoy. Antes que nada, sí quisiera decir que estamos ante una eminencia, una real experta en materia de comercio exterior. Tenemos la fortuna de tener a este invitado tan especial, que incluso estuvo participando muy activamente en lo que se refiere a las negociaciones, de lo que hoy se conoce como el T-MEC, que no es otra cosa que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues qué mejor que nos expliques, Tere, un poco acerca de este tratado que hoy está detonando en gran parte nuestra economía, el crecimiento de nuestros negocios y que hoy el concepto de nearshoring, pues obviamente es el resultado de este tratado que ya tiene algo de años. Platícanos un poco de esa historia, cómo nace este tratado, este acuerdo comercial. ¿Cómo nace? Nace en los años 90, déjenme decirles que el T-MEC no es algo nuevo, tú lo decías hace un momento, lo conocemos como Telecán, mucha gente todavía se sigue refiriendo a la región comercial de Estados Unidos, Canadá y México como NAFTA, que ya es incorrecto, ya deberíamos de ser USMCA, COSMA o el T-MEC, ¿no? Aquí en México. You know, you know. Y sí, la verdad es que nace en los años 90 como Telecán o NAFTA, buscando hacer este bloque comercial, este engrandecimiento de la zona comercial México, Estados Unidos y Canadá, en donde México ha jugado un papel muy importante como un país, perdón, pero es manufacturero, maquilador. Somos la mano de obra de grandes cosas que hemos conocido ya en la región comercial, ¿no? Y por ahí de 2018, a algún presidente en Estados Unidos se le ocurrió que era necesario reformar o más bien matar al Telecán con todo lo que implica, conociendo que nuestra región comercial es una de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Movemos cerca del 13% del comercio mundial. Entonces, pues sí, obviamente, matar de un dedazo al Telecán implicaba o significaba un tema complicadísimo para tantísimas inversiones que llegaron a México en los años 90, ¿no? Que nació el Telecán. Entonces, ¿qué sí necesitaba en realidad el tratado? Una actualizada. Porque justo cuando empezamos la negociación decíamos, oye, un vehículo manufacturado en los años 90 no tiene nada que ver con un vehículo que hoy compramos en el mercado. De acuerdo, la industria ha revolucionado. La industria ha revolucionado, pero no solo en la parte automotriz. En realidad creo que el gran tema mediático fue la parte automotriz, pero la realidad es que hemos crecido tecnológicamente, hablando de agricultura, también todos los temas, tecnología involucrados en la agricultura, la biodiversidad, el tema de propiedad intelectual, tan solo el e-commerce, ¿no? Que hoy conocemos y que en los años 90 no existían. Entonces, sí era necesario actualizar el tratado y eso fue lo que hicimos con el T-MEC, ¿no? Nos sentamos a negociar y digo, me pongo la medalla de nos sentamos porque, como bien decía Salvador, pues tuve la fortuna de formar parte del Cuarto de Junto, invitada por la industria maquiladora de México. ¿Del? Del... ¿Del formar parte del, dijiste? Cuarto de Junto. ¿Qué es el Cuarto de Junto? El Cuarto de Junto es un organismo, déjame decirlo así, una institución que se creó desde la negociación del Telecam en donde todos los empresarios, en donde todas las cámaras y asociaciones que agremian a estos empresarios tenían voz y voto, ¿no?, para la negociación. Y entonces, algún amigo alguna vez comentando lo que estaba yo en el Cuarto de Junto me decía, o sea, que tú le estás hablando al oído a los negociadores. Sí, un poco es eso, ¿no? El gobierno sabe que no necesariamente los expertos de ciertos temas están exclusivamente en el gobierno. Le dan mucho peso a la gente de fuera, a los consultores, a los asesores de negocio, Salvador, y nos invitan a formar parte de este equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el Cuarto de Junto lo que hace es escuchar a los negociadores, apoyarlos, darles consejos, sí, a lo mejor de alguna manera ayudarlos a tomar ciertas decisiones de qué sí aceptar o qué de plano no, o qué podemos poner en la mesa para que los negociadores lo vayan. Son la esquina de los negociadores. ¡Ándale! Ir a hacer esquina con sus consejeros, con su Cuarto de Junto, para ver qué puntos finos les pueden ir recomendando. Exacto. Y entonces, tuve la fortuna, te decía, que me invitara a la industria maquiladora de México, el Index, a participar con ellos en la negociación. Y es muy importante que ellos nos hubieran, o me hubieran invitado, porque es una industria totalmente transversal. Vamos a entrar a hablar a lo mejor ya de programas de fomento que en México son muy utilizados, como el famoso IMEX, que son precisamente donde están viviendo todas las maquiladoras o todas las manufactureras, que importan mercancía y después la retornan ya transformada. Sí. Yo quisiera partir precisamente de bajar este concepto a lo que el tratado nos permite como país y como negocios. En este caso es... A ver, el T-Mex se celebra entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo celebran los gobiernos. Pero esos gobiernos los celebran en beneficio de las empresas. En este caso particular, las empresas son las que a través de este acuerdo pueden exportar, es decir, México puede enviar productos de México a Estados Unidos y Canadá, o puede importar, Estados Unidos puede exportar, Canadá puede enviar sus productos a México, con el objetivo de que, obviamente, sea una mayor comercialización y hay un proceso de agilidad, los aranceles, los impuestos, se liberan. Una apertura de mercado, ¿no? Una apertura de mercado. Así lo conocemos. Una apertura de mercado. Incluso servir como incubadoras del negocio mismo, ¿no? Porque ya lo decías en un principio, México por antigüedad había funcionado como un terreno para la manufactura muy particular, que entiendo también el discurso de fondo venía un poco de la mano de poner un piso más parejo y que no todo se cargara exclusivamente a México, o si se venía la inversión a México, que fuera también en unas condiciones de... Equitativas. Exactamente, de mayor equidad entre los tres países. Y entonces esto permitió también incubar, no solamente ya hacia México inversión, sino que México también viera con buenos ojos, de acuerdo al producto o servicio, el poder ir a Canadá o Estados Unidos. Y hoy día es una realidad que la migración no solamente se da hacia México en la parte empresarial, sino también el empresario mexicano no ve con malos ojos a sus países vecinos, también en gran medida por la apertura de puertas. Correcto. Y hablabas, por ejemplo, del tema del nearshoring. ¿Por qué se ha estado dando este fenómeno del nearshoring? Bueno, porque justamente en la actualización que tuvimos del tratado, lo que dijo Estados Unidos básicamente fue, oye, no puedes traer mercancía que no sea de Estados Unidos, Canadá y México para incorporarla en tus procesos y después enviármela a mí, ¿no? Estados Unidos, como país más consumidor de la región. Entonces, ¿qué fue lo que...? Lo que buscan normalmente los tratados es beneficiemos a nuestros amigos, a nuestros socios. Y entre nosotros nos vamos a liberar de aranceles, lo cual abaratará costos y obviamente tendremos mejores condiciones de mercado. Con la negociación o la renegociación del tratado que lo actualizamos, Estados Unidos puso varas más altas, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que México estaba ya muy acostumbrado a traer insumos de cualquier otro país, porque México ha firmado muchísimos más tratados. No solamente tenemos el Telecán, o teníamos el Telecán, hoy el TEMEC. Tenemos 12 tratados más. Entonces, eso nos está abriendo la puerta con casi 70 países. Entonces, imagínate tú que yo pueda nada más, como México, limitar o quisiera limitar la proveeduría a exclusivamente Estados Unidos, Canadá y México. Pues no, porque también tendría algunos conflictos con los otros países con los que ya firmé un tratado. El nearshoring es un fenómeno muy particular que lo veíamos desde que platicábamos de la actualización del tratado en las mesas de negociación, porque decíamos, va a ser necesario relocalizar la proveeduría, traer la proveeduría a México. Oye, pero quedamos que México era el país manufacturero. Entonces, lo que está sucediendo es justo lo que esperábamos, que empresas asiáticas, europeas, latinoamericanas tal vez, vengan a México a invertir y a que aquí se constituya un producto o se elabore un producto. Claro. Para que se considere mexicano. Claro. ¿No? Y entonces goce de los beneficios del tratado. Totalmente. Eso es lo que está pasando. Aquí la ventaja de este esquema es que las empresas, obviamente de otros países distintos de Estados Unidos, Canadá y el propio México, vienen e invierten, crean empleo, generan precisamente una economía y desde luego pagan impuestos. Un buen ecosistema empresarial. Un ecosistema empresarial. Y generan negocios, porque no solamente es el empleo, no solamente es el tema de los impuestos, sino también generan negocios, porque adquieren bienes y servicios de proveedores locales mexicanos que requieren, exacto. Pero a su vez, eso es en México. Pero obviamente estos requieren mano de obra, inclusive, que se da ese caso también, pero sobre todo materia prima de Estados Unidos y Canadá. Correcto. Y es ahí donde importan los bienes y, bueno, se viene beneficiando a la economía también de Estados Unidos y Canadá. O sea, no solamente es México que se beneficia con el mid-shoring, sino se benefician Estados Unidos y Canadá y se genera una mayor economía en lo que es la zona norte de América. Correcto. Y entonces, este fenómeno, lo que nosotros escuchábamos o empezábamos a vislumbrar un poco durante la negociación era, oye, este tema de atraer la inversión a México, este tema de que se generen las materias primas en México, tendría que derramarse hasta bienes que son de acero y aluminio. ¿Y por qué me refiero a estos dos en particular? Porque fueron los más escandalosos, los más sonados, cuando la negociación del tratado, porque son los insumos más importantes para hacer un vehículo. Claro que estamos todavía en el proceso de arranque del mid-shoring. Yo creo que todavía nos falta muchísima inversión por atraer y yo creo que uno de los fenómenos que más debe de estar claro ahorita en la mente de todos es la inversión de Tesla en México, en Monterrey, y hablabas de las empresas satélites. ¿Cuántas empresas satélites se van a instalar nada más por Tesla? Alrededor de 300 empresas. Y eso implica empleos, y eso implica materias primas, y eso implica controles, y eso implica obligaciones. Y esa es una, hablamos de Tesla, que es la más conocida. Pero hay muchas empresas que ya invirtieron en nuestro país y no necesariamente son empresas americanas o canadienses, sino como bien apuntas, de otras latitudes. Y eso pues obviamente es el beneficio de nuestro país. Ahora, ¿hablabas tú? Mi querido Salvador, permíteme que te interrumpa, porque nos vamos acercando peligrosamente a la primera pausa de este programa. Mi querida Tere, Estamos agarrando vuelo. Vamos agarrando vuelo, pero tampoco se me vayan tan, tan en fondo. Así que antes de que eso suceda, queridas y queridos, nosotros vamos a hacer una pausa en este espacio titulado Entre Empresarios, que como bien saben se transmite aquí por Heraldo Televisión. Todos los lunes a las 4 de la tarde aquí nos van a sintonizar. Vamos a hacer esta hora de pausa y regresamos con ustedes ya prontito. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com. Queridos y queridas, estamos de vuelta entre empresarios platicando esta tarde con Tere González, experta en comercio exterior y que también fue una jugadora clave para la transición del antes conocido Telecam, hoy T-MEC, quien nos estuvo platicando en el bloque anterior el fondo detrás de esos cambios que ya nos decías y nos decía bien, el mundo ha revolucionado en las últimas dos, tres décadas a pasos agigantados y el tratado no podía quedarse sin también una renovación, un refresh. Y yo abruptamente interrumpí a mi querido asesor de negocios que estaba por darnos también un comentario relativo a temas de New Shore. Sí, sí, sí. Es que hemos hablado del T-MEC, hablamos ya del tema relacionado con el libre comercio, del impacto económico que este, pues tratado, estos acuerdos multilaterales están teniendo y de cómo esto impacta el concepto de New Shore, que es atraer inversión a México y obviamente esto beneficia en muchos sentidos. Pero hay que destacar algo y esa es la parte que me gustaría que explicaras. El T-MEC o el tratado en este caso entre estos países tiene características pero no le aplica a todos los productos, vamos. Hay productos y hay capítulos que se abordan en el T-MEC de tal manera que para autos existe un capítulo, ya lo decías, para el acero existe otro capítulo y así podemos ser para productos agrícolas, para la industria química o para la industria energética. La industria minera. Y yo creo que vale la pena que esa parte también nos hagas un comentario bueno en lo que se refiere a vehículos, pues esto es la generalidad de lo que está pasando en el T-MEC y así en las partes más importantes porque obviamente el tratado es muy amplio. Ese también es una buena, o sea, en la comparativa de uno y otro en qué porcentaje aumentó, digamos, esa letra fina, esa letra chiquita, qué tan robusto se volvió, no sé, me dices, en un 50, en un 60, en un 70% y de ahí nos podemos ir a esas particularidades, creo que son muy buenos. Déjame entonces aterrizar lo que están mencionando. Uno de los capítulos más importantes del tratado, de cualquier tratado, es un capítulo que se llama Trato Nacional y Acceso a Mercados, ¿ok? En este capítulo lo que vienen son algo que se denomina Reglas de Origen. Estas Reglas de Origen lo que nos dicen es qué porcentaje o qué debe de cumplir una mercancía para que la consideremos como mexicana o como gringa o como canadiense, ¿no? Ah, ok. En los automóviles lo que teníamos en el Telecán era una regla de transformación suficiente. En el argot del comercio exterior se conoce como salto arancelario. Ok. Hay otras reglas que se llaman de valor de contenido regional que son los porcentajes que supongo que es precisamente lo que estás mencionando. ¿Cuánto cambiaron los porcentajes? Ah, es que no hubo realmente un cambio estándar. Dependiendo los productos, bien lo acotabas tú, Salvador, dependiendo los productos hubo cambios. Por ejemplo, Agrícola no se tocó. ¿No? Agrícola sigue con las mismas reglas que teníamos en el entonces Telecán. Vehículos fue uno de los más revolucionarios porque cambiamos de una regla de transformación suficiente a un porcentaje. Algunas autopartes cumplían con un porcentaje del 50% y de repente hoy primero tengo que entender si soy una parte esencial, si soy una parte principal o si soy una parte complementaria para el coche. ¿No? ¿Quién es una parte principal? Ah, pues las puertas, por ejemplo. ¿Quién es una parte esencial? Los motores, los chasis, las transmisiones. Oye, estas que son esenciales porque sin esas el coche no vive, esos tienen que cumplir un 75%. Pensé que vas a decir tú obviamente el sonido, el aparato donde conecto mi iPhone. La calidad del audio. La calidad del audio. Es esencial para mí. Hablando de esenciales para Octavio quizás. Ok, entonces ese fue un cambio muy drástico de un 50% de algunas autopartes al 75%. Wow, es un mundo de contenido. Recuerdo sobre estas bases porque tuve algún vínculo en algún momento no con el sector automotriz propiamente pero sí vinculado de el ensamblaje de productos finales específicos como camiones de basura, camiones de desasol y otros que el chasis se puede atraer de cualquier parte del mundo y no importaba. Hoy día entiendo que esto sí es una diferencia. Claro, porque insistía, hoy tienes que aprender qué tipo de autoparte soy, por ejemplo, y después tendría que entender a qué vehículo voy a ir incorporado a un vehículo ligero que son los coches que todos utilizamos o a un vehículo de pasajeros que son las van. De transporte de carga, claro. O a lo mejor a un vehículo de volteo o de basura o de un camión, un autobús, algo muy especializado. Entonces dependiendo todo esto son las reglas que hoy tendré que cumplir. Las particularidades. Evidentemente el porcentaje drástico de cumplir 25 puntos porcentuales en un periodo muy corto de tres años, la verdad es que puso a sufrir a la industria. A eso se debe todo el fenómeno del nearshoring, a traernos la producción para acá para que ese porcentaje no me sea tan complicado cumplirlo. ¿Por qué? Porque ya la manufactura está haciéndose aquí en México, porque ya puedo considerar que son mexicanas y entonces puedo ir subiendo esos porcentajes o logrando cumplir esos porcentajes. vehículos o industria automotriz una de las más mediáticas. Otra muy mediática, textiles, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la industria de la moda, pues bueno, tuvo sus cambios. Pero, por ejemplo, la industria química que tú mencionabas también, Salvador, la industria química hubo cambios en las reglas en las que hoy me piden una reacción química específica. Si yo no cumplo con esa reacción química entonces no soy originario de... Entonces ha sido de verdad toda una revolución porque este capítulo particular de acceso a mercados o de trato nacional de acceso a mercados que aloja las reglas de origen fue complicado porque tendríamos que verlo por cada industria, ¿no? Y cada país dijo, oye, a mí me interesa cuidar por ejemplo en el caso de Canadá la leche, los lácteos, los quesos, etcétera, mantequilla. Que decíamos, qué raro. Estados Unidos evidentemente fue el driver del automotriz y México lo que cuidó fue mucho la parte agrícola, mucho, ¿no? También la parte textil, ¿por qué? Porque bueno, hubo muchas cosas que se aprendieron en el transcurso de la vida del Telecán que eran incorrectas, prácticas incorrectas en la elaboración de bienes de la confección. Y que en el caso de la industria textil ha sido una de las industrias que ha sobrevivido a pesar de lo que hoy en día es un mundo global en donde muchos países distintos a México han tomado una importancia y la batuta. El mercado asiático puntualmente. Con tu papá que está metido también en esta industria que él ha sufrido a raíz del surgimiento como empresa altamente maquiladora en el caso de China y otros países asiáticos. Sí, Pakistán, Taiwán, incluso la India, muchos países del mercado asiático vinieron a partir de la chapa a la parte textilera mexicana. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy los textileros? Pues que la tela con la que voy a hacer el hilo sea mexicano o sea canadiense o sea gringo. ¿Por qué? Porque voy a privilegiar la región. Entonces, ha sido complicado de verdad que yo he visto a muchos de mis clientes pues sufrir con la relocalización de proveedores en un periodo de tiempo muy corto pero también he visto grandes decisiones de atracción de inversión y creo que eso es lo que nos está pues beneficiando mucho como país. Ahora bien, no sé si ustedes se recuerden, yo sí porque tengo muchas ganas pero en el año 2007, 2008 te acordarás de aquella crisis automotriz de Estados Unidos. Pues tengo gran memoria porque es más caro que esto. Pero lo que pasó en esa crisis por ejemplo fue justamente un efecto de nearshoring. Nos trajimos muchas líneas de producción para acá. ¿Para qué? Pues para ayudar a la industria automotriz gringa. Entonces, creo que el gran aprendizaje que yo tuve de todo esto es las grandes crisis mundiales a México le han favorecido muchísimo por la atracción de inversión que eso implica y porque hoy a diferencia de tal vez hace 30 años que empezó el Telecán hoy tenemos una mano de obra súper calificada y yo creo que eso es algo de resaltarse de manera importante para nosotros. Fíjate que en alguna oportunidad destacando este comentario con el que cierras esta idea mi querida Tere ya en este mismo espacio nos comentaban algo sobre otro de nuestros invitados que forma parte de un conglomerado que tiene participación en varias partes del mundo hablaba sobre la mano de obra mexicana dice es como el agua busca su cauce y si no tiene las herramientas a la mano para resolver en ese momento busca la manera de solventar esos problemas y eso también nos decía eso ha hecho que también el mercado mexicano destaque y era una empresa puntualmente alemana decía el alemán tiende a ser como muy cuadrado y si no tengo las herramientas ahorita para resolverlo en este momento para resolverlo me espero a que se den las condiciones adecuadas versus el mexicano ve la manera en cómo las resuelve y lo hace y eso es la parte en la que dice el mercado u otros mercados también tienen que aprender eso de la mano de obra mexicana y de la empresa y el desarrollo mexicanos y eso creo que ha sido una tormenta perfecta para que también sepamos y sigamos aprovechando la posición estratégica cualquiera que ocupamos hoy día correcto y ese tema de la posición estratégica pues es precisamente lo que nos está también permitiendo tener no solamente un acuerdo comercial sino tantos acuerdos con tantos otros países yo creo que estamos ahorita en un punto justo de atracción de inversión creo que estamos potenciando todo lo que hemos aprendido en el pasado pero también deberíamos de estar cuidando todo el tema de cumplimiento porque el hecho de tener tantos beneficios como los que estás mencionando y tantas bondades que nos proporciona el tratado no quiere decir que no tengamos que cuidar ciertos aspectos y por ejemplo algo que yo le comentaba a varios de mis clientes a inicios de año bueno estamos a día no sé empezándolo pero justamente lo que les decía entre el día 2 y 4 de enero era oye ten cuidado porque ya el tratado de libre comercio el TEMEC te permite que tú como importador puedas emitir un certificado de la materia prima que te está mandando tu proveedor para que digas que es de la región y entonces podría ser que haya un mal uso de ese beneficio ¿sabes? y la realidad es que lo que deberíamos de cuidar es que no se abusen de estos esquemas de beneficio que tenemos o de estos procesos que hoy me permiten garantizar que un material que yo estoy incorporando es originario de la región es muy fácil que eso pase tristemente la falta de conocimiento de temas tan particulares y tan finos y tan especializados de comercio exterior a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que se ha abusado de ciertos de ciertos beneficios entonces creo que el estar comunicándonos el estar enterándonos el estar leyendo constantemente estos temas es muy importante para no salirnos de lo que legalmente nos permite el tratado ya sea por desconocimiento exacto o ya sea por dolo porque creo que dicen por ahí los abogados que el que no conozcas la norma no te exime de su cumplimiento de cumplirla entonces creo que ese es un punto también muy importante para los importadores y exportadores mexicanos las sanciones de comercio exterior en México son de las más agresivas ¿no? y una de las que a mí me ha tocado ver más en los últimos tres o cuatro años que precisamente salimos del Telecán e inició el T-MEC es que la autoridad fiscalizadora lo que está buscando es ¿qué tan bien utilizaste el Telecán y qué tan bien lo hicieron tus proveedores? y he visto créditos millonarios ¿sabes? en donde de verdad ha sido un lastimar a ciertos importadores por la falta de conocimiento entiendo entonces creo que creo que vale la pena estudiar un poquito estos casos o asesorarse ahorita que acabas de comentar eso de asesorarse en lo que fue la negociación de los convenios del convenio tú mencionabas que había diversas cuestiones que se tenían que checar y estoy convencido de que así como tú asesoraste en la desarrollo de este proyecto hubo ingenieros hubo químicos hubo diversos especialistas porque finalmente todo eso fue considerado para poder llegar a este convenio correcto y efectivamente no se hubiera logrado todo esto si no hay gente que está especializada y que te da ese comentario y por otro lado acabas de comentar que esto mismo que se vivió durante la elaboración del tratado ahora se tiene que vivir en la aplicación del mismo claro lo que acabas de destacar acerca del cumplimiento eso es indispensable es el requisito para poder tener este libre gravamen si tú no cumples ese requisito pues sencillamente vas a tener que pagar impuestos por eso es indispensable el cumplimiento de estos requisitos lo que le dirían en inglés compliance Octavio sí perdón antes de que le entremos también a fondo porque creo que hablando en materia de cumplimiento todavía podríamos ahondar y vamos a ahondar en el siguiente bloque y además del cumplimiento del tema de fiscalización y hay un tema que por un ejemplo que ya viví las condiciones también de los trabajadores porque entiendo que también ahí hubo algunas particularidades donde se hizo hincapié en el tratado y que bueno ya nos contarás el chismecito mi querida Tere mientras queridas y queridos nosotros vamos a hacer una brevísima pausa en este espacio titulado Entre Empresarios que se transmite aquí por el canal 8 Heraldo Televisión ya regresamos no se nos vayan el outsourcing no es indebido y no ha desaparecido hoy se le conoce como servicios especializados lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos esto puede traerte consecuencias fiscales legales e incluso penales evita riesgos innecesarios contáctanos GL Working Working for You www.glworking.com Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios el día de hoy estamos con nuestra invitada Tere González especialista en comercio exterior pero también una participante activa en la transición del telecánal T-MEC platicando precisamente sobre temas derivados de los tratados internacionales en este caso el que nos atañe con Estados Unidos y Canadá pero no solamente eso ya nos dio ahí un pase de gol que tenemos casi 20 tratados extra además de este que tenemos con la región norte de nuestro continente y despedimos el bloque anterior hablando sobre temas de cumplimiento puntos finos que no hay que dejar no hay que dejar de lado porque te pueden poner en riesgo pueden poner en riesgo en este caso tu situación como exportador o como importador y como una potencial desarrollo económico la región del norte así que mi querida Tere nos despedimos hablando también del tema del cumplimiento y por ahí hablábamos otras particularidades hablando de cumplimiento de manera general ¿qué más podríamos mencionar? por ahí hicimos un pequeño guiño a la materia laboral la pregunta como empresario surgiría a ver o que yo quiero exportar o yo quiero importar ¿cuáles son los puntos de cumplimiento en el caso de una importación que yo empresa mexicana debería de estar cuidando y como empresa mexicana ¿cuáles son también los puntos de cumplimiento que debo de vigilar cuando yo exporto? correcto yo creo que uno de los temas específicamente ligados al tratado de libre comercio los famosísimos certificados de origen ¿no? es un documento que lo puede llenar cualquiera esa es la realidad hoy en teoría tenemos la facilidad de que puede estar incluso en la factura ¿no? pero creo que va ligado justo al tema de los porcentajes que hablabas hace un momento ¿por qué? porque casi todo el mundo sabe que si tengo cierto porcentaje ya soy mexicana y la realidad es que no la realidad es que tendrías que hacer todo un análisis para que pudieras emitir ese certificado viéndolo como exportador ¿no? entonces por mencionarles algunas instancias podemos cumplir una regla de transformación suficiente o salto arancelario que les decía de BCR o de valor de contenido regional que son estos porcentajes pero también tengo otro concepto que se llama acumulación que puedo ir pidiéndole a mis proveedores dime qué porcentaje me vas a compartir de tus materiales ¿no? como original entonces lo voy acumulando tengo otra instancia que se llama intermedios en donde le doy mucho peso a los ensambles y subensambles que voy haciendo en mi proceso productivo tengo otra instancia por ejemplo de promedios ¿no? o sea hay muchas formas de poder lograr concebir a un bien como originario del tratado o del México y aparte de todo una vez que hice ese análisis podré hacer el certificado de origen entonces tengo muchos clientes que desgraciadamente descansan este tema en el agente aduana lo sabe hacer ah es que el de comercio debe de saber y resulta que no hay análisis no hay información no hay soporte etcétera pero estamos emitiendo el certificado porque el año pasado así lo hicieron porque quizás no entonces eso es lo que ha generado unas auditorías fuertísimas en donde la multa que aplican aquí en México por ejemplo por haber dejado de pagar los impuestos va del 130% del impuesto omitido más el impuesto más recargos más actualizaciones son unos créditos de verdad increíblemente grandes de ahí el comentario que decías también de los créditos millonarios que te ha tocado correcto entonces compliance estamos hablando justamente de compliance oye antes de poder emitir un documento cerciórate de que hay un soporte ¿no? de todo eso el tratado de ir a copa que justo ahí te iba a decir que yo recientemente tuve una experiencia en ese tema ok una de las empresas que asesoramos tiene el certificado elaborado como tú dices y la autoridad en una revisión le pidió que demostrara que efectivamente el certificado tenía el cumplimiento de origen de todos los insumos vinculados con una maquinaria correcto y obviamente pidió no solamente el certificado de origen también preparado por el otro país sino ok dame el soporte documental de que efectivamente correcto existe ese ese análisis y ahí es donde pues viene la discusión vienen las diferencias no se cuenta con la documentación y bueno pues ahí la falta de integrar a expertos de tener un equipo conformado especialista en materia de comercio exterior y no dejar como tú bien apuntes solamente a la gente aduanal sino incorporar a un experto de comercio exterior a un abogado a un contador y a toda la gente que sea necesaria a la área de producción totalmente de acuerdo logística todo todos estos puntos deben de cumplirse para poder en este caso cubrir este requisito de cumplimiento y bueno ya por ahí también hablamos antes de venir al programa del tema de cartaporte que también ya es otro tema de cumplimiento dentro de los muchos más que hay y que justo para allá iba estamos hablando de un documento de un montón de documentos que voy a necesitar para hacer una importación o para hacer una exportación ¿no? lo estoy acotando única y exclusivamente el tema del tratado pero hay toda una serie de reglas que tenemos que cumplir en México para poder importar una mercancía o para exportarla permisos registros autorizaciones etcétera entonces todo eso es muy importante que esté en tiempo en forma y obviamente vigente ¿no? que eso es muy importante eso es pensándolo como exportador ahora pensándolo como importador pues yo tengo que sarciorarme que mis proveedores están haciendo este análisis porque es muy fácil que si a nosotros se nos hizo muy sencillo volver a firmar un documento o refecharlo y firmarlo para 2024 pues que no habrá pasado también en Estados Unidos o en Canadá si alguien no sabía de todo esto y es curioso porque precisamente ni los canadienses ni los estadounidenses saben llenar un certificado de origen no saben hacer los análisis entonces ¿qué ha pasado en los últimos 3, 4 años que salimos de Telecán? pues lo aprovechó el SAT y ha hecho revisiones avisándonos a nosotros como importadores de oye estoy revisando a tu proveedor en el extranjero no me contestó y entonces te voy a quitar la preferencia arancelaria por eso te dieron la oportunidad Salvador de tú preséntame los análisis o la información que no me dio tu proveedor en eso estamos justo pero si no me lo presentas ¿qué crees que va a pasar? te van a cobrar todos los aranceles que dejaste de pagar en ese momento entonces imagínense digo tengo algunos créditos que nos ha tocado enfrentar también en donde oye dejé de pagar un 10% dejé de pagar un 12% bueno pero hemos tenido casos en los que dejaron de pagar un 25% entonces imagínate el monto con todo lo que lo que es el impuesto más las multas más los recados las actualizaciones etcétera de verdad son unos montos increíblemente grandes muy sencillo llegar a ese punto oye yo por lo que también voy leyendo entre líneas el factor comunicación es decir esta esta comunicación constante que puedas tener con las partes relacionadas con las que estás llevando a cabo tus operaciones ya sea para traer o ya sea para llevar se vuelve fundamental porque en ese en ese ir y venir de mercancía de inclusive productos servicios ya sean terminados en el país de origen o en el país destinatario en el país destino tienes que estar reportando información correcto y que no lo hagas se vuelve complicadísimo se vuelve delicado así es totalmente de acuerdo ahora bien imagínate que no me lo van a revisar el mes inmediato después de que me dieron el certificado o que yo hice la importación ojalá fuera eso ojalá te corriges rápido no lo están revisando cuatro o cinco años después entonces de verdad que entramos en un tema en el que si esa comunicación no fue efectiva entonces tampoco a lo mejor tengo el soporte documental y la gente con la que se hizo el análisis pues hoy ya ni siquiera está tampoco en la empresa es desastre y hablando por ejemplo de las áreas que estaban involucradas en este tipo de análisis parece mentira pero comercio se ha vuelto bien transversal ya en las empresas la gente de producción sabe los procesos productivos pero sabe también que intercambio de mercancías pueden hacer en el momento del proceso oye y quien registra los costos a contabilidad y quien sabe quien se le pagó a pues cuentas por pagar y quien sabe no o sea empiezas a darte cuenta de que es necesario que vayamos involucrando a todo mundo y la novedad de este año a lo mejor para linkearlo con el tema que también me ponías en la mesa era como involucramos a la organización internacional del trabajo ah pues en este tratado ya lo hicimos que fue uno de los grandes rubros que se negoció en el tratado darle certeza darle peso a los otros compromisos que México ha celebrado a nivel mundial uno de ellos el tema de los trabajadores entonces reconocimos en este tratado que no puedo dejar de lado el cumplimiento de ciertas obligaciones adquiridas en este caso con la organización internacional del trabajo y si se han dado cuenta también en los últimos meses en los últimos par de años ha habido muchos temas de oye ya demandaron a una empresa minera en el norte ya demandaron y ya paró la planta de Silao y ya automotriz muy grande y ya paró bla bla ok ¿por qué está pasando esto? bueno porque estamos dándole también peso al tema de los sindicatos que es un tema laboral que después nosotros decíamos y eso a mí en comercio exterior pues nada más es pensar un poco y saber que si yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones laborales probablemente puedo tener paros de línea porque mis trabajadores no están felices o ahora tengo incluso la obligación en aduanas mexicanas de reportar si tengo algún conflicto o tengo noción de que alguno de mis proveedores está haciendo un uso indebido de niños por ejemplo o de explotación laboral o de esclavismo en ciertos países para los procesos productivos insisto comercio exterior se ha vuelto completamente transversal y México con todos los temas de las reformas laborales y de todos los temas de seguridad social que estamos viviendo ya en el país la verdad es que es difícil aterrizar que un tema de esa naturaleza me pueda impactar en comercio exterior pero lo que dice el tratado es si tú no lo cumples entonces te voy a quitar el beneficio arancelario y tus productos nunca van a poder gozar de ese gran beneficio de no pagar aranceles cuando los quieres mandar a Estados Unidos o a Canadá y tu competitividad se vino por abajo dos conceptos nuevamente que también refrescamos de otros programas mi querido Salvador sustentabilidad y sostenibilidad que van de la mano con estas condiciones con las que tendrás que estar cumpliendo para poder ser competitivo en la región nos van quedando como dos minutitos aproximadamente no sé si hay algo que no quiero que se nos vaya de frente así que yo diría un ping pong de negocios muy rápido no quería llegar al ping pong de negocios si no le pasábamos la palabra a Tere y algo que quisieras destacar ya para cerrar la conversación técnica y de ahí nos vamos rápidamente a un ping pong de negocios el último tema que es muy importante para el tratado actualmente medio ambiente tema medio ambiental también en México ya lo hemos estado moviendo Semarnat Profepa están súper activos impuestos verdes en todo eso de acuerdo listo el ping pong de negocios no es otra cosa más que una dinámica mi querida Tere donde hacemos unas preguntas muy fugaces y que tú nos tienes que contestar con lo primero que se te viene a la mente y bueno si quieres toma mano mi querido Salvador en el ping pong de negocios el día más feliz de Tere González en su vida el día que nació mi hija bien ahí que por cierto está por aquí le mandamos un saludo por ahí anda mi bebé por ahí anda mi bebé ahí está Mariana ahí está Mariana muy bien en el ping pong de negocios el día más difícil para Tere González el día más difícil para mí uff un día en el que no pude aplicar un análisis de promedios en Telecampus ya en plenas negociaciones ya no 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 en un proceso de análisis con una empresa sí 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 o sea pero algo profesional sí 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 muy fuerte muy fuerte bueno cuál es tu mayor satisfacción profesional obviamente haber participado en el cuarto de junta el mayor problema en ese en esa negociación el mayor problema ay cuando se levantaron los negociadores gringos ahí fue aquí en México ¿no? estuvo horrible ese tendría que ser un chismecito eso no se sabía ese es un chismecito que luego nos lo tienes que venir a platicar oye en el ping pong de negocios tu equipo favorito ¿de fútbol? de lo que quieras del deporte a lo mejor primero tu deporte favorito mi deporte favorito el béisbol ok y tu equipo favorito el Los Bravos de Atlanta ajá y del béisbol local del béisbol local no fíjate nadie no simpatías con nadie no y del fútbol del fútbol híjole me van a odiar pero bueno es un tema de herencia el Cruz Azul si no lo digo mi papá se vuelve a morir oye hay una que es como clave y esta es muy reflexiva pedimos que en una palabra definamos o en este caso nos definas a Tere González en el ping pong de negocios Tere González es pasión ah muy bien que bonito vale 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 pues mi querida Tere llegamos al final de este programa queremos agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado entre empresarios platicando el día de hoy aquí a través de Heraldo Televisión Canal 8 queridas y queridos todos los lunes tenemos una cita a las 4 de la tarde buen provecho muy buena tarde nos vemos la próxima semana con la promesa de traerles otro tema fundamental en los negocios para platicarlo entre empresarios chao bye